No llores, no llores mi amor, no llores ¿No escuchas llorar a tu hija? Si, la escucho madre Entonces ve y cármela Eh, Mehmet está con ella No sabes que los hombres no saben manejar algunas cosas Ve, te mostraré No, espera Dejemos que estén solos un momento, ¿sí? ¿Por qué, Gumus? Gumus, mamá ¿Dónde están todos? ¿Cómo nadie me escucha? ¿Ah, me puedes decir por qué razón nos escondemos? No, quiero que entiendan lo que es el papá